bienvenidos mis queridos tomasinqueros ya pasó el mundial y volvió el fútbol local y hablando de fútbol hoy tenemos una nueva vídeo review hoy toca el turno de uno de los juegos más esperados por todos los futboleros y más aplaudidos por konami pro evolution soccer más conocido como pes 2019 una de las dos franquicias más exitosas en los juegos de deportes es pez y como todos los años regresa en su entrega 2019 con muchísimas mejoras y novedades entrega tras entrega pez y su competidor directo fifa nos han hecho discutir muy intensamente quién era el rey de los juegos de fútbol y luego de un 2018 donde pez salió perdiendo en su versión 2019 levanta notablemente la calidad y vuelve a dar pelea como uno de los mejores juegos deportivos de este año así que átense los botines pónganse los guantes de arquero y acompáñenme a analizar esta joya del gaming deportivo uno de los puntos más fuertes en donde pez dio pelea fue en su gameplay buscando ser lo más parecido al fútbol posible pero tomándose permisos para que sea divertido en 2019 pez realmente lo hizo muy pero muy bien la jugabilidad es excelente súper realista intuitiva y mucho más fácil de aprender que los controles de su competidor esta vez redujeron la facilidad para hacer jugadas de lujo pero facilitaron la intuición a la hora de aprender a lograr pases y tiros al arco lo que lo hace más parecido a un partido real un elemento que vuelve en esta edición es el clásico destructor que muy rápidamente explica cómo ser cada jugada llegada al momento que nos toque hacerlo y varios modos de juego entre los que destacan my club el modo para crear un equipo en la comunidad online la liga master donde podremos tomar el control tanto como manager y como jugador de un equipo para hacer historia en dicho club el modo 3 contra 3 entrenamiento ser una leyenda y las competiciones internacionales las físicas del juego son las mejores de la época de pez para playstation 2 han mejorado notablemente los movimientos y el rebote junto al peso de la pelota como si también las animaciones de los jugadores cuando reciben el balón o cuando se quejan de alguna falta que les hicieron o también cuando van a festejar algún gol la verdad que las animaciones están muy bien si bien quedan por pulir algunas mecánicas como los arqueros que no salen casi nunca por su cuenta el tema del cuerpo cuerpo y algunos movimientos que son todavía un poco toscos hay que decir que konami ha puesto mucho énfasis en volver a las viejas glorias que supo dar esta franquicia escena desaparecida desaparecida fin no no bueno bueno ahora en serio algo a destacar es que si bien su competidor agregó un modo historia ya desde su versión 2017 pez entendió que no era necesario y continúa siendo un juego de fútbol de la antigua sin modo historia quién sabe si en su futuro eso va a cambiar este es un apartado que sin duda siempre ha ganado pez los gráficos son excelentes la reconstrucción de estadios los que pudieron conseguir licencia al menos y los rostros de los jugadores son increíbles de lo mejor de esta generación el fox engine de konami parece haber mejorado y hace genialidades en esta edición el césped las luces de sol o los efectos de lluvia y los jugadores mojados son inmejorables para esta generación al menos sin lugar a dudas un punto muy fuerte es el apartado gráfico el sonido también suma y mucho los relatores son profesionales reales de cada país en nuestro caso rodolfo de paoli y diego la torre junto a la siempre buena banda de sonido que acompaña cada entrega la orita de los jugadores de los hinchas y detés complementan por demás la ambientación excelente que se vive en cada estadio pez 2019 es considerado al menos a nuestro criterio como un gran upgrade a la franquicia desde su nefasto paso por la séptima generación de consolas un juego muy pero muy divertido amigable para el fan y para que no lo es tanto también tal vez uno de los puntos más negativos para la experiencia pueden ser la falta de licencias de este año ya que tenemos varias ligas oficiales como la liga rusa italiana francesa argentina chilena brasilera etcétera pero se perdieron las copas internacionales ni la champions ni la copa libertadores están disponibles algo que resta bastante sin duda esto es un claro ejemplo de que mientras fifa prefiere el mercado europeo pez está haciendo las cosas bastante bien en los mercados latinoamericanos y asiáticos aunque todavía le falta un poquito más si bien falta mejorar algunas cosas del gameplay el juego divierte y mucho podemos decir que la diferencia más radical entre fifa y pez es que el primero es un simulador de fútbol hecho y derecho mientras que pez busca hacer la combinación entre un simulador y un juego porque nunca hay que olvidarse de eso de que la idea siempre seguir jugando algunos pros que podemos encontrar es que es un juego versátil intuitivo y muy divertido ya sea jugando solo con amigos también tenemos horas y horas de contenido entre todos sus modos de juego y los gráficos el sonido y lamentación son insuperables por el otro lado algunas contras que encontramos son la pérdida y falta de licencias lo hace ver como un producto un poco inferior algunos detalles del online como no poder ver las repeticiones de los goles todavía no están solucionadas y falta mejorar aún lo toscos que son algunos jugadores y lo rápido de sus movimientos y bien amigos llegamos al final de esta review no se olviden de darle like y para más contenido como éste suscribanse a nuestro canal y denle click a la campanita para que les avise cuando subimos vídeos también síganos en nuestras redes sociales para que puedan disfrutar de todo nuestro contenido mi nombre es sebas y nos vemos en el próximo vídeo y 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